Los hijos de Dios, cierra tus ojos, inclina tu rostro Toma tu asiento Ahora seamos más como Cristo Yo quiero más de ti Y habitar Y habitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Escucha Yo quiero más de ti Díselo al Señor tú, hermano, con tu voz Y habitar Y habitar en tu presencia O menguar Menguar Para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy, Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Toma este tiempo para decirle a tu Señor Yo quiero menguar Yo quiero hacer menos, Señor Para que tu nombre sea exaltado en mi vida, Señor Que la gente no me vea a mí Sino que te vea a mí, sino que te vea a ti Y dile, hermano y hermana Yo Yo quiero más de ti Díselo Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Vengo al para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Más como tú Más como tú Más como tú O yo, Señor Y yo Quiero más de ti Y habitar en tu presencia Dile Menguar Para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Yo quiero menguar Para que crezcas tú Dile otra vez Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Señor Todo lo que tengo Yo quiero Yo quiero Para que crezcas tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú dile yo Jesús Y no sé Y no sé dónde estuviera Si vací no te estuviera Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Que me amara Te amo Señor Te amo Jesús Por lo que has hecho en mí Por lo que estás haciendo Y por lo que hará Dile te amo Tú me amaste Señor Que viste en mí Jesús Dile que viste en mí Señor Que te acordaste de mí Oh maestro Si todo lo que tengo Tú me lo dices Si todo lo que soy Es por ti Señor Dile No tengo nada que ofrecerte Jesús Ya que todo es tuyo Es tuyo Y Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé donde estuviera Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A un Dios Que me amara Y no sé donde estuviera Donde estuviéramos Donde estuviéramos hermanos Medita un momento Y piensa donde estuviera Sin Cristo Jesús Jesús Que sería de mí Señor Que sería de mí Señor Si tu amor Jesús Que sería de ti hermanos y hermanas Y no sé donde estuviera Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Gracias Señor Jesús Amén